La periodista venezolana Cedra Ortiz dice ser novia secreta de Luis Miguel. Bueno aquí un artículo que está en las redes sociales dijo esta nota de que ella dice ser la novia secreta de Luis Miguel, ella dice también que Dios cuida lo que está escondido. ¡Wow! Ella confirmó en una entrevista ser la pareja del llamado Sol de México. Desde hace algunos meses se ha visto supuestamente Luis Miguel con esta misteriosa rubia acompañándolo a todos lados. Así confirmó la ser novia de Luis Miguel. Le preguntaron acerca del flechazo que fue a primera vista, que Luis Miguel declaró que fue más energético. Luis Miguel todavía es libre, está soltero, él puede conquistar a cualquier mujer, puede salir con cualquier amistad, con cualquier amiga y si quiere tener un ratito por ahí alguna amiga sin compromiso que lo haga porque él está soltero. Saben que Luis Miguel es un picaflor, de todos modos es una bella mujer que ojalá todo salga bien si realmente son o no son, ahí solamente las personas van a decir. Ya saben que los medios de comunicación también alargan un poquito más las cosas, aunque no se sabe nada directamente de Luis Miguel. Así amigos, ¿qué es lo que piensan sobre este artículo, este foto de esta bella venezolana? Dejen sus comentarios y nos vemos pronto en el próximo video de Fernando Lava en YouTube. ¡Feliz 4 de julio!